Hola chicos, espero que todos se encuentren de lo mejor el día de hoy. Esta va a ser la primera vez que voy a hacer esto. Esta va a ser la primera vez que voy a hacer esto. Les quiero dejar un desafío a todas esas personas que les gusta escribir. Entre otras cosas. Entonces, quiero hacer una temática acá en el canal. Quiero escoger las tres mejores creepypastas que ustedes puedan escribir relacionado con la Semana Santa. Con la Semana Santa. El video va a ser publicado el día viernes 15. Tienen hasta el día jueves 14 de abril. Tienen hasta el día jueves 14 de abril. Para que me puedan hacer llegar sus creepypastas relacionados con la fecha de la Semana Santa. Con la Semana Santa. Tienen hasta el jueves 14 de abril. Para poder enviarme el escrito. Las condiciones son que tiene que ser una plana en formato Word. Arial 12. Título Arial 14. Así que chicos, la historia más impresionante, más buena, va a salir en un video en el cual va a ser relacionado con la Semana Santa. Yo no trabajo el viernes 15. Es por eso que ya el jueves 14 me voy a dedicar, o durante estos días también, durante estos días, me voy a dedicar a leer las historias que ustedes me van a mandar. Como muchos saben, o pocos saben también, yo soy escritor, yo soy escritor, y me gustaría que mis suscriptores también exploraran este maravilloso mundo de la literatura y de la escritura. Así que chicos, les deseo la mejor suerte del mundo. Acá abajo, en la descripción del video, aparte de estar en mis redes sociales, en las cuales ustedes me pueden seguir, me pueden agregar a Facebook, entre otras cosas. Van a encontrar el correo en el cual ustedes tienen que mandarme el creepypasta. Una historia por persona, una historia por persona, y a las tres mejores van a salir en un video, narrado por el chivico Naru, obviamente. Todavía no me atrevo a narrarlo yo, porque la última vez que narré un creepypasta yo salió como el reverendo culo. Así que eso chicos, las tres mejores historias que ustedes me manden de los creepypastas, va a salir el día viernes 15 de abril, no perdón, sí, a las 23 horas. Así que eso chicos, les deseo suerte, les deseo mucho éxito, espero que me lleguen varias historias, y nada, eso. Las tres mejores historias aparecerán en un video el día viernes 15, en el día viernes santo, día viernes 15 de abril, viernes santo. Así que eso chicos, muchas gracias, les deseo suerte de antemano, cuídense mucho, y adiós.